Con unas fotos que nos envió por una nueva fecha del fútbol senior de El Porvenir del Norte donde disputaron la quinta fecha del torneo de fútbol de la liga cañadense derrotando a Cremería por 1 a 0 con gol de Juan Pablo Agostinelli Ah, y entrenado en camiseta, ahí está, la vestimenta nueva del equipo senior de El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud